¡Esta noche jugaremos con nuestros cómicos! ¡Tenemos los mejores juegos de siempre y estrenamos pruebas nuevas! ¡Convertimos nuestro escenario inclinado en un gimnasio! ¡Probamos un chicle que te vuelve loco! ¡Enfadamos a un bebé y pedaleamos en la bucinicleta! ¡En el loco del tigre! ¡Esto es Merresbala, donde los mejores cómicos demuestran que lo son! ¡Hola, qué tal! Buenas noches. No, no estamos en la Torre de Pisa. Aunque aquí el que pisa... ¡Claro, porque estamos en Merresbala! ¡Sí, amigos! ¡Ni en el snowboard, ni el streaking, ni el puenting, ni el rafting de Santander! ¡Nada! ¡Nada es subcomparable con el Merresbala, amigos! ¡Esto es un deporte extremo y para deportes extremos que necesitamos cómicos extremos! ¡Esto es un deporte extremos como Florentino Fernández! ¡Anabel Alonso! ¡Micky Nadal! ¡Pedro Reyes! ¡Javier Delce! ¡Oh, Carlos Samarro! ¡Oh, Carlos Samarro! ¡Oh, Carlos Samarro! ¡Y Fernanda Elvito! ¡Gracias, gracias! ¡Qué maravilla! Y como no podía ser de otra manera con Arturo ¡Va! ¡Gracias, gracias! ¡Oye! Silvia, muy bien, ¿eh? Me has entrado muy bien, ¿no? Con muy buen pie, ¿no? Con muy buen pie Madre mía, bueno, 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 bueno Y vosotros diréis, ¿para qué han venido estos cómicos? Aparte de para hacernos reír y romperse el fémur Pues para ganar esto, amigos Para ganar este premio ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es normal Es normal que aplaudáis Entiendo que hayáis arrancado los aplausos Porque este premio lo ha diseñado Calatrava El de los hermanos Calatrava, no el arquitecto El ganador, ya sabéis, lo decidimos al final, ¿verdad? Lo decide uno de los espectadores El pueblo, el pueblo elige quién es el ganador Dirá quién de los ocho Sí, sí, sí ¿Quién de los ocho es la persona más divertida, más graciosa esta noche? ¿Y qué gana ese espectador? Pues siete enemigos mortales ya para toda la vida Bueno, no quiero más Hay rumores, hay rumores de que lo mismo Javier del Tey no lo gana Cuidado, ¿eh? ¿Cómo, cómo? No, no, yo es que la primera vez que vengo Está muy tenso, ¿eh? Mírale Está muy tenso del Tey No, acaba las frases No, acaba las frases Es que me preocupa porque está Sí, la cámara, la tuya es esa Perdón, una pregunta Vete para allá Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No, 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 Javier, Javier Eh, abuela, abuela Venga aquí ¿Qué está pasando? Véngase, abuela, véngase Tú te sientas, mira Tú te sientas, lo que diga Arturo es lo que tienes que hacer, ¿vale? Tengo la prueba perfecta para situarte ya un poquito del Tey En esta primera prueba el Amperio contraataca porque jugamos a las palabras corrientes Ya sabéis, uno se sienta en esta silla de ahí Tiene que transmitir un concepto al compañero, ¿verdad? Se trata de adivinar la palabra que salga en pantalla Sin decir una serie de palabras prohibidas ni mover los brazos Si hacéis una de estas cosas, yo os obsequio con una descarga de 300.000 voltios Ya sé que antes eran 250.000, pero que me han subido la luz, ¿eh? O sea, espera, un momento, un momento O sea, no podemos decir las palabras que pone ahí, ¿no? No se pueden decir ¡Ahora le he pillado! ¡Ahora le he pillado! Pues ahora, por listo, Miki adivina ¡Vale! ¡Vamos! Y Javier del Tey, a la silla de trigo ¡Vamos! Tranquilo Tú te sientas, sí No te preocupes No pasa nada Las manos, aquí Te echas para atrás Ahí quieto, ¿eh? ¿Vale? Hoy no estoy yo muy fino, ¿eh? Yo te lo digo Vamos allá Primera pregunta Espera, espera No levanten la mano No levanten las manos Y no digan las palabras que están debajo Que tú eres muy tonto ¡Habla! Ah Venga Que callas te dan también ¡Venga! ¡Ah! ¡Parece que espabila! ¡Parece que espabila! Claro, no puedes estar callado Espera No, no A ver, habla Javier Se lo pone la mujer A Echen Un marido Para ¿Para qué? A Echen ¿El qué? No lo puedo decir Bueno, así no me ayudas Miki, su prueba, Miki No A ver A ver, a ver Para usted Se lo pone la mujer Maya Parecido Leggings No Apretado Apretado Apretado, ¿lo puedo decir? Un short ¡Oh, tío! ¡Pareces tonto, hombre! ¡Explícate mejor! ¡No! ¡No! ¡No, coño! ¡Vale! ¡Un rato! No, no, no Pero es que A ver Tienes que seguir Esto es televisión, tío Tienes que seguir ¡Uy, mato! ¿Pero qué está pasando? ¡Venga, va! ¡Explícate! ¡Venga! Que tenemos que seguir ¡Seguimos! A ver Se lo pone para hacer Deporte de una mujer Sí Y es parecido a las mallas Sí Muy parecido a mallas Se lo pone para hacer El nombre es muy parecido a mallas Se lo pone para hacer gimnasia ¡Gimnasia! ¡Gimnasia! Pero ¡A ver, tío! ¡Mira, ya, hombre! Eh, eh Oye Eh, no Eh, cuando van en ¿En bicicleta? ¡Sí! Sí A ver ¡Lo sabe de sobra! No, no A mí o me lo explica bien O no lo entiendo ¿No estarás insinuando Que Miki la sabe No la sé Y aún sabiéndola No la está diciendo No la sé Para que te dé Una descarga ¡Ah, sí, que la sabe! Séntate Que igual la sé Me ha venido ahora, ¿eh? Venga, último intento ¡Va! ¡Un mayor! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, otro! ¡Dónde vas! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! Venga, aquí está el adivino Que ya me estoy refrescando ¡Va! Eh... ¡Venga! ¡Venga, va! No, espera Espera, espera un momento Un momento ¿Puedo parar el... ¡Baja las manos! ¡No, no, no! Pero, tío Es que no sé lo que es ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Florentino! Ven aquí, déjale a él solo ¿Quieres hacerle a tú esta? Que sabe lo que es ¡Ayúdame, ayúdame! Porque no se lo tiene ¡Venga, Flo, ponte tú! ¡Flo, ponte! ¡No, no! ¡Que le quemen! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Cógele de la mano! ¡Ayúdame! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame la rodillica! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Pero la corriente! ¡Qué pasa! ¡Pero la corriente es extrema! ¡Venga, va! ¡Vamos a jugar! ¡A ver si le traspasa! ¡Dale a ver si le traspasa! ¡Ey! ¡Ayúdame la rodillica! ¡Por favor! ¡Te empujo, eh! La descarga que yo sufra van a las tetas de este. ¡Ah, mira! ¡Mira! Ahora sí, ¿verdad? Estás tranquilo, ¿no? Es como una serie de películas españolas que han sido las más taquilleras, pero que se come. ¡Madre mía! Oye, cuidado con equivocarte que me cae a mí en el marrón. ¡Está clarísimo! O sea, sería el título parecido a una saga de películas españolas que las hace un detective y ven muy gordo. ¡Torrente! ¡Vale, pero se come! ¡Torrente! ¡Vale, mezcla' o se come! ¡Comeee! ¡No tengo derecho a decir nada! O sea, me como una mierda y no tengo derecho a decir nada. ¡Habla! ¡A ver! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Venga, vamos! ¡A ver! ¡Es la parte del...! ¡No, no, no! ¡No, no, pero no ha dicho qué! ¡No! ¿La parte de qué? ¡De un animal! ¡De un animal! ¡Que se come a trozos! ¡Tú la cortas, la echas sin aceite! ¿Qué prefieres, la electricidad o los apretones, chato? ¡Ah, ya lo tengo! ¡Torrenos! Muy bien, está bien. Se te ve que eres un tío con chispa. Seguimos, vamos a jugar, vamos a jugar. Ahora, ¡Flo y Silvia! ¿Qué hace Flo? ¿Qué hace Flo? Flo, adivina. Silvia, Silvia, Silvia. ¡No adivinas! ¡Sí, amigos! A ver, ¿a quién le fríen? Ya verás, ya. A mí me fríen. Tú te sientas. A mí me fríen, dice, a mí me fríen. Yo he parido y tengo que sufrir en silencio. Acuérdate de no mover las manos, ¿eh? No levantarme las manos. Verás tú. Primera palabra para Silvia. ¡Uy! ¡Uy! ¿Eso qué te duele? ¿Un dolor? No. He cogido un vaso que tenía líquido adentro. ¿Y te lo has bebido? ¿Y te lo has bebido? ¿Es agua? ¿Y de repente? ¡Uf! ¿Un sonido? ¿Un sonido? ¡Ah, eructo, eructo! No. Es otro más educado. Que si pasa, no pasa nada. ¡Erucizo! Dices, ¡ay, ponte boca abajo, que te lo voy a quitar! ¡Un gas! No, no lo puedes parar. Tú bebes y de ahí te empieza y no puedes parar. Diarrea. Mira, hay un animal que saca las orejas. ¡Diarrea! Son muy pequeñitas. Un animal enorme, enorme, así como tú, que solo saca las orejas. ¡Por favor, no es la zorra! A ver, a ver, a ver. No, pero es cariñoso. ¡Elefante! ¡Prueba, prueba, prueba! ¿Un animal con orejas? ¡Elefante! Me vas a castigar, ¿no? Y las mueve así. ¡Pruh! No se sale, ¿verdad? ¡Espérate! Lo voy a decir a lo loco, y a lo mejor te va a caer otro calambrazo, pero hipo. ¡Correcto! Te vas a quedar con la grada. Vamos a ver qué tal si te da esta palabra, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias, Sergio. A ver. Bien. Es un poco más difícil. ¿Es un poco más difícil? Porque se trata de un oficio. ¡Ah! La dama, a ver, si no he dicho nada. Te estaba pensando. A ver, a ver. Un oficio. Entonces, este hombre trabaja con cosas que hay en el bosque. ¿Es un actor? No. No, es una profesión. Exacto. Profesión, el leñador. Carpintero. Ahí está por ahí, está por ahí, porque exactamente yo no sé qué hace este. Pero, pero espérate que te lo voy a averiguar. Sí, sí, porque está por ahí. Vale. Esta profesión que tiene que ver con cosas que hay. ¡Ha dicho profesión! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Esta cosa que tiene que ver con cosas del bosque. Exacto. ¿Vale? ¿Vale? Sí, no es carpintero, no es cazador. Exacto, exacto. Es algo entre, acuerda, bosque. Parecido al primero, parecido al primero. Parecido al carpintero. Exacto. Capintero, tallador o... Mira, mira, la primera mujer del mundo con Adán fue... Eva. ¡Ay! ¡Evanista! ¡Evanista! ¡Sí! ¡Evanista! ¡Evanista! Oye, muy bien, Flo, ¿eh? ¿Qué tal las descargas? Yo las noto muy bien, pero Silvia creo que ha tenido pocas, ¿no? Sí. Del T la ha tenido más descargas que Magauloa. Los míos eran más potentes. Bueno, atención, amigos. ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira, mira. ¡Ah! No, no es que quiera tener tortículis, es que me estoy preparando para ver el... ¡Teatro Dependiente! El sketch que vamos a ver ahora, se titula El entrenador que las entrene, buen entrenador será... Dicen que está inspirado en Yo hice a Roque 3. Os acordáis... No, pero no hagáis mucho caso a esto. Se trata de un... ...